Agradecemos su gentil sintonía de los medios comunitarios al Ecuador y a través de las plataformas también nos siguen como Corape Digital TV. Agradecemos su gentil sintonía de los medios comunitarios al Ecuador y a través de las plataformas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De esta manera cerramos el diálogo. Vamos enseguida a escuchar los mensajes publicitarios a través de Corapid Digital TV. Yo les diría que pierdan el miedo a hablar porque muchas veces se quedan calladas por infinidad de circunstancias y que piensen que si les van a creer que tal vez si sus familiares no les creen va a haber algún amigo, alguien que les crea. Gracias. Lucy, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando que si se puede salir de esto? Es difícil. Es duro. No es una línea recta. Hay subidas y hay bajadas. Hay días buenos y días malos. Pero que al final sí se puede salir del círculo de violencia. Un mensaje de ACUANUNA y Medicus Mundi Mediterranea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Gracias por ver el video.